Ando un gay, oh ¿Qué tú quieres de mi casa, chica loca? ¿Qué tú quieres de mi casa, chica loca? ¿Qué tú quieres de mi casa, chica loca? Tú lo que quieres es el foro colombiano En mi casa hay una fui de gas y de agua ¿Qué tú quieres de mi casa, chica loca? Si quieres ver gas, agástate un poquito Que detrás de ti yo me agazo suavecito Pa' que sienta el tubo bien calentito ¿Dónde se sale el gas? Poquitito a poquito. En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver, chica loca. ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver, chica loca. ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Dando un E, E, O. ¿Qué tú quieres ver mi casa, chica loca? ¿Qué, qué, qué, qué tú quieres ver mi casa, chica loca? ¿Qué, qué, qué tú quieres ver mi casa, chica loca? ¿Qué, tú lo que quieres o no Colombia? En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver chica loca. ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver chica loca ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Si tú quieres ver gas agachate un poquito que detrás de ti yo me agacho suavecito Pa' que sienta el tubo bien calentito donde se sale el gas poquitito a poquito En mi casa hay una fuga de gas y de agua que tú quieres ver chica loca ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? ¡Vincencio! 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 ¡Vincencio!